¡Sincha! 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 Su rival de esta noche es por lo contrario a él el agua oscuro se hace presente y así llega con toda la maldad encima y como flamante campeón reciban a ¡Rimbo! ¡Siempre es Jeff Breyer! ¡Siempre es Jeff Breyer! ¡Bravo! 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 ¡A una cadena y sin viente de tiempo! ¡En una esquina! ¡Bajado del mismo cielo llega! ¡Reyes! ¡Vamos! ¡Alúbame! ¡Alúbame! ¡ 톱ран! ¡Aım hastina a botraria y rep demonstrate un lado oscuro! ¡Rumbo! El reto y para este encuentro es suavecito. Primera, primera, un punto de caída. Pues vámonos con esta primera lucha que promete demasiado limbo en contra de Rayel y es que las oportunidades para este técnico están llegando. Y hoy es la noche donde demostrará si es superior, inferior o ya trae todo ese poder para derrotar a Limbo. Manny Alvarado, bienvenido a otra emisión de Big Lucha World. Hola queridísima Poli, ¿cómo estás? Todo muy bien, muy contenta porque esta noche va a haber muchas sorpresas. Sí, sin duda alguna nos esperan grandes sorpresas. Sean todos bienvenidos mis queridos amigos de Big Lucha World. En este episodio 4 de la temporada, ya 3, si no me equivoco. Claro. Y es así como damos inicio con un mano a mano que ustedes vieron programado porque aquí hay sorpresas, sí, pero esta lucha me parece interesante, Poli. Literal, el bien contra el mal. El bien contra el mal. Y mira Manny, la gente ya se está reportando. Le quiero mandar un saludo muy especial por su compromiso matrimonial. A Ramón Castro y a Cielo Martínez. Un besote desde aquí de Big Lucha. Muchas felicidades, ¿no? Y que viva el amor. Que viva el amor. Pero que viva más la lucha libre. Como ya lo marcan los cánones, Poli ya empezaron las acciones en el centro del cuadrilátero. Ya veo y contra, ya veo. Limbo contra Rey y Rey contra el limbo. El bien contra el mal. A ver, vamos a ver quién saca más cuerda de las correas. Y ahora lo está haciendo Rey y el dominando por momentos al campeón limbo. Fíjate que algo muy interesante, Manny. Hace unos momentos me encontré a Rey y el y me comenta que él en sus inicios le tocó entrenar ahí con limbo y con otras figuras. Y el hoy enfrentarlo aquí en Big Lucha World representa algo muy importante dentro de su carrera. Sí, de hecho, justo también hace unos días yo platicaba con él y me contó esa historia. Que él y limbo entrenaron juntos con varios compañeros que hoy ya también son estrellas. Y mira, la lucha libre los vuelve a encontrar, pero ahora de oponentes. Y Rey nuevamente sacándola por parte. Vienen las barridas por parte de Rey. Ahora va a ser limbo el que lo derriba. Y el tapón, no, simplemente el movimiento. Y qué resorte del muchacho técnico, ¿eh, Poli? Impresionante. Sí, impresionante. Saludos para el huelzaguinho y a Patty Undertaker. Pues Rey y el trae un gran estilo técnico que se ha ganado el corazón de varios aficionados aquí en Big Lucha. Mira, escucha esto, Manny. Ya, esto explotó, Poli Carrillo. No necesitamos de que vuelen para que la gente explote en emoción. Así como también hay gente apoyando a Rey y el también hay gente apoyando al limbo. Esto me gusta porque está parejo. Está parejito y ahí vemos como Rey y el está dándole una serie de castigos al limbo. Y parece que ya lo tiene ahí, pero logra zafarse el limbo. Y vámonos con más acciones, Manny. Ya está fuera del cuadrilátero Rey y el pero parece que está dominando de forma perfecta al limbo. Y ahora ese movimiento con una variante de tijeras voladas saca a volar, literal, a su oponente. Viene nuevamente Rey y el con el fuego de cuerdas y las patadas en cascada que han mandado a volar al limbo. Y Rey y el pide el apoyo del público. Se encarrera, toma vuelo entre segunda y tercera. ¡El tope! Conectando de manera muy, pero muy bonita y muy técnica, Poli. Me encantó este tope de Rey y el que prácticamente usó su cabeza. Y eso es algo muy importante porque muchos luchadores meten sus manos y Rey y lo dio directito con la cabeza. Como tiene que ser, al estilo del rayo de Jalisco, mi querida Poli. Con la mera cabeza, como tiene que ser. Ese sí es un tope, por favor. Aprendan a que ese sí es un tope. Mira, Manny, escucha esto. La gente no se ha cansado de ovacionar a Rey y es lo que te digo. O sea, faltan muchos técnicos y Rey le está haciendo bastante bien las cosas. Y por eso le están llegando este tipo de oportunidades aquí en Big Lucha. Sí, el conteo en dos, solamente en dos. El suavecito se cortó las uñas, Poli. Si no me cae que sí hubiera llegado el conteo de tres porque Limbo parecía ser dominado por Rey. Rey está haciendo las cosas de manera muy bonita y sobre todo está dominando. Mira, siempre dicen que cuando hablas bien de alguien te quedan mal y así sucedió. Limbo ya está dominando ahora por completo a Rey. Rey, el movimiento castigando extremidades tanto inferiores como superiores. Una variante de balaguez y ahora ya está en todo lo alto. Rey lo deposita. No, finalmente se lo termina llevando. El cuento en uno, el cuento en dos. Solamente dos, Poli Carrillo. Dos puntos nueve, nueve, nueve. Y por poquito. Oigan, también... Por poquito. No, esa no, es otra transmisión. Oye, saludos también a mi querido Suavecito porque estamos también de fiesta. Ayer fue... Yes. Un besote al referee del bar de la lucha libre. Un besote hasta donde le llegue mi queridísima Poli. Nuevamente Rey el dominando las acciones. Castigando con el splash y ahora va a ser Ligo. Sí, efectivamente un splash doble. Las pechugas van aplanadas para la dieta, Poli. Qué pierrotazo le acaba de meter Limbo a Rey el. Sabrosísimo ese raquetazo para Rey el. Yes. Y se vienen más acciones. Nuevamente Limbo dominando, pero Rey el sacando fuerzas de placaza con una patada. Luego otro intento de cabrito y ya está en la segunda cuerda. La lanza o las estacas como usted la conozca sobre las espaldas de Limbo. Ya lo tiene a su merced. Uno, dos. Otra vez. Solamente en dos. Poli Carrillo. Oye, también algo a mencionar. Sí. Mis respetos para Limbo, ¿eh? Tiene un físico extraordinario. Ah, ya, ponle tienda. Ponle casa. Bien, un luchador debe parecer luchador. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que Rey el no parece luchador? Nuevamente Rey el. También mi buen amigo Rey el. Un saludote. Rey el intenta cargar a Limbo. Limbo intenta cargar a Rey el. Ahora se lo lleva en un paquetito. El cuento en uno. El conteo en dos. El conteo solamente en dos. Poli, ¿cuántos intentos ya lleva Rey el de este? De esta lucha de intentar rendir a Limbo. Es que esta lucha también, Manny, es del honor. No está tan sencillo porque te lo digo. Esto remonta desde los inicios de estos luchadores. Entonces, hoy es el día. La deslucadora, Poli, en todo lo alto. Y viene el conteo en... No, se da cuenta de la trampa en dos. Solamente en dos. Suavecito, bien atento ahí a la trampa de Limbo. Que parecía que se iba a apoyar en las cuerdas. Le dije, no señor, no haga eso. Eso es trampa. Claro que sí. Nuevamente, Poli. Literal, esta lucha es el mal contra el bien. O sea, tal cual. Sí, Limbo también. Alguien muy importante porque está dentro de una facción muy importante aquí en Big Lucha. Los Hell Players. Y ve que viene preparando Reyel. Viene Reyel, el mortal por encima de la tercera. Mejor conocido como el perrazo. Si así usted lo quiere denominar. Reyel salió de forma impresionante. El bendito, ¿eh? O sea, bendito le está pateando a Reyel. Y Vengador solamente está cuidando. Hay que recordar que hoy los Locos Sebas no están presentes como tal por completo. Espera. Los está representando el Vengador. Y ahora Reyel castigando a Limbo en la parte de abajo del cuadrilátero. Mientras el conteo del suavecito viene en seis. Ya está en siete. Ya está en ocho. Reyel se está tomando todo el tiempo del mundo. A ver si eso no hace que se confíe, Polly. Porque como lo mencionas, Limbo tiene un físico impresionante. ¡Oy! ¡Escucha! ¡Vamos, Reyel! ¡Uy! Por cierto, qué bonita máscara trae Reyel. Muy bonita. Llena de mucho bling, bling. Es correcto. De muy que... Bling, bling. Ya están en todo lo alto de la montaña. La parte... El azotón por parte de Limbo hacia Reyel. Lo está tapando. Viene el conteo en uno. Viene el conteo en dos. Se alcanza a zafar bien, mi queridísimo Reyel. O sea, Polly, literal la máscara, aparte de tener bling, bling, dices tú, de Reyel. Está toda decorada, muy bonita. Que ahora se lo lleva en toque de espaldas en dos. Solamente en dos. Una intentada más por parte de Reyel de rendir a Limbo. Suavecito, bien atento, con ese tercer ojo, viendo todo, Polly. No se da a vencer Limbo fácilmente. No, y es que Limbo, te lo vuelvo a repetir, él ya tiene un poquito más de experiencia. Ha tenido más luchos aquí en Big Lucha, junto a los Hellplayers. Y es un elemento bastante fuerte. Difícil de vencer. Es correcto, Polly Carrillo. Difícil de vencer. Y ahora la patada en todo lo alto por parte de Reyel. Ahí mermando a Limbo, que se le escabulle. Y ahora lo vuelve a recetar con un splash sobre el esquinero. Ya lo tiene dominado a su merced, Polly, en todo lo alto de la montaña. Así es, ahí vemos cómo Reyel está defendiendo también su talento y quiere sobresalir esta noche. Es correcto, pero ya lo está mermando y lo tiene dominado, Polly Carrillo. Lo está cargando como bebé que es. Y ahora se están dando codazos ahí sentados estos muchachos. Parecen novios, pero de esos novios que ya tienen la relación más que rota. ¡Ay, cuidado, cuidado! Y viene a Limbo. Limbo lo está dominando por completo. Lo está depositando sobre la lona. Viene el conteo en... A ver, en uno, en dos. ¡Se acabó este mano a mano! ¡Se lleva la victoria el integrante de los Hellfire! ¡Limbo! ¡Limbo! Bastante espectacular este mano a mano. A pesar de que Limbo no traía tanto apoyo, la gente lo está reconociendo esta gran batalla. Pues vámonos a una pausa y seguimos con más de Big Lucha World. Recuerden, si quieren algún saludito, escríbanos, porque los vamos a leer al aire. ¡Gracias!